Lo que sigue es una buena noticia. Yo diría que a modo de alivio también para los afiliados de IAPOS porque quedan suspendidas las medidas de fuerza que habían anunciado en estos últimos días el círculo odontológico santafesino. Los profesionales en ese sentido han emitido un comunicado textualmente, lo vamos a compartir con ustedes. Dice que a raíz de la rápida intervención de IAPOS firmando el acta acuerdo de aumento de cartera y con el afán de no dejar sin cobertura de urgencias odontológicas a los afiliados, es que el círculo odontológico santafesino suspende transitoriamente la medida anunciada. Bueno, asimismo se requiere, dice, la realización de una reunión de comisión mixta donde se evalúe la financiación del porcentaje que resta para poder pagar aranceles aceptables y que compensen la pérdida por el costo de los insumos y la inflación. Se reclama, indica el comunicado, finalmente el pago inmediato de las prestaciones adeudadas aclarando a la sociedad que aún con este aumento los aranceles continúan desactualizados. Reiteramos un comunicado oficial del círculo odontológico santafesino que firman su presidenta y su secretaria. En resumen, se suspenden las medidas de fuerza y la atención odontológica para los afiliados de IAPOS. Es normal, no sufrirá alteraciones.